Dale, dale, dale Hoy te viní a lamentar Para ser campeón Hoy hay que ganar Amanecí Con ganas de venir a verte Controlado Te sigo a todos lados Jugadores y dirigentes van a pasar Bu, 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 buena Como le va la banda Nuevo partido de veles de local Nuevo blog de nanegos Muchachos, aplausos Hoy jugamos contra Estudiantes en el Amalfitani Partido importantísimo Para seguir en lo más alto Y poder gritar Bu, 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 bu Ya jugamos con San Lorenzo Ahora jugamos contra Estudiantes Después se viene Central, después se viene Racing, después se viene River, después se viene Manchester City, después el Real Madrid Hoy en el video no voy a estar grabando solo, hoy va a venir un invitado que ya lo conocen Un nombre de la casa, le dejo el arroba acá para que lo busquen en Twitter Ya seguro saben quién es, Almadista señores Que va a salir temprano en el laburo, ir a muy temprano para la cancha Le digo bueno, venite a casa, tomamos algo y nos vamos para el Teatro Colón del fútbol argentino Me voy a poner a laburar, que tengo que hacer un montón de cosas hoy, rápida, para ir a la cancha lo más temprano posible Y cuando venga Alma ya, seguimos con el vlog Vas a aparecer en el vlogcito de la Nego Te da vergüencita, y eso que no saben quién sos ¿Qué tanta vergüenza te da tener una cámara delante en la calle? Sí, más o menos Ni siquiera la tenés adelante, tan y más hacerte cuenta que estás hablando de la cámara, mirando para atrás ¿Tipo caminando para atrás? Sí No, me muero No muero, no muero Yo no compré guielazo ¿Pero vos querés tomar fernea ahora o en la cancha? O en las dos En las dos Yo no, porque tengo que manejar Bueno, pero un trajito ¡Claro, papá! Sábado, vele La publicidad es gratis, ¿eh? Hoy es gratis La próxima se la cobramos, ¿no? Uy, bigotito Esto es una de coca, papi Y bueno, tenemos outfit, todo azul otra vez Mirá este doble escudazo ¡Gol! Cortecito a los piscines, ¿va? Llego para la cancha, seis y media Todavía tempranito jugamos a las nueve Pero bueno, nada Vamos a ver qué sale Ah, estás rempedo ya Noo 4-0 No, para nada Ya está, listo no voy yo a la cancha Vamos a perder Yendo al teatro ¿No estabas grabando, pero? No No, bueno Pensé que me lo habías dado grabando Bueno, vamos de vuelta con el chiste Todos los semáforos vas a agarrarla Con ch... Vamos a tardar como seis años, boludo Cuando lleguemos casi nos va a ser como el quinto ya Tardaba más que el día Gómez para bajar a defender Qué bueno chiste que tiramos Boludo, ahora me hice el corte de piscine Para que se disimule que soy más parecido a él ¿Van a ganar el corte de piscine, chat? ¿Cómo me queda? Igual tenés media cresta atrás, ¿no? Sí Te dejaste media cresta Pero tiene cresta él también Ah, también No se le para A mí sí se me para ¿Eh? Pero tiene así Tal vez está muy alto Tipo muy largo Él tiene menos Pero van a ganar Mirá Ahora pongo a piscina acá, mirá A ver Ahí va A ver Lo traigo, lo pongo acá Décimo semáforo Que todavía seguimos Mirá cómo se está mirando ese chat No, 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 no No enfoqué, no enfoqué Porque se da cuenta Lo voy a enfocar Décimo semáforo Que agarramos No salimos de Burlingham todavía Hay diez semáforos Agarramos catorce ¿A vos te parece este tipo Meando en plena ciudad de Buenos Aires? Hay auto Hay gente Y el tipo Tranquilo Como te tenés en el baño de su casa Que hijo de burl Métanlo preso a este tipo Preso tiene que ir Mirá cómo se agarra la pistola Arda Boludo No puede ser que siempre le erre Al clima, boludo Cuando traigo buzo Me cago de calor Cuando no traigo nada Me cago de frío Pero bueno, no sé Ahora vamos a ver Qué onda la prega Arroba la cadita acá Con doble A El editor, a ver Dale a like Y la campanita ¿Se puede suscribir a Twitter? No Vos la tenés que tener verificado No, vos seguime Nada más Yo soy gratis A mí no, a mí Bajame la tequita Nane hablando con Olé En vivo y en directo ¿Está listo Nane? No, está la vio Perfecto Bueno, contame quién sos Y bueno Cómo se te ocurrió la canción Del Aki Aki Aquino Bueno, mi nombre es Nanego Aki Aki Aquino Me como un lomito Aki Aki Aquino Me tomo un vinito Jalan, tiembla que viene Aki No Jalan, tiembla que viene Aki No Dale 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 A ver, tenemos para el blog de Nanego ¿Quién va a ser la figura del partido? No Dale Fibula del partido No, no sé No sé No sé, no sé A ver, ¿Fibula del partido? Romero Va a ser dos goles ¿Sabés a quién estás? ¿Sabés a quién estás entrevistando? Eh, vení vos, cintia de River Una eminencia de Twitter Una eminencia de Twitter del tipo Hola mamá Che River, queso de puta ¿Este pelotudo? Sí Mirá que pareja que hacen Nos vemos en la previa Nos vemos en un rato ¿Vamos ahora? ¿Vamos ahora? ¿Vamos ahora? Comenten acá quién fue la figura del partido Lo vamos a estar leyendo El primer periodista de TikTok de Vélez TikTok Nasa Ordóñez, 22 Ahí está Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos ahora! ¿Qué pasa? Miraré, miraré, a la loca de Villanueva, a los escuelos de la luna. Demolcines, un vencimiento que se lleva en el corazón, daré a toda mi vida mi campeón. Miraré, 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 a la loca de Villanueva, a los escuelos de la luna. ¡Gracias! 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 La banda del INE, soy el rodeo del INE, los sigo a Vélez a todo lado. Hoy no podemos perder, voy a la cancha descontrolado. Perdonen, acá se escuchaba re mal porque no sé usar el micrófono Pero apenas empezó el partido la gente explotaba No, 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 la mala leche y God que tengo que algunos se grabaron con mal sonido pero este el del gol ni siquiera salió sonido nada me quiero cortar la shot golazo de 9 bien de 9 el de romero y acá vean lo que es esto, vean lo que es esto, la gente explotaba acá a los pies con lo que llovia la gancha saltando no, 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 como justo este se va a grabar sin sonido, no lo puedo creer pero bueno, qué sé yo, imagínense lo que es esto, imagínense lo que es esta fiesta una locura lo que se vivió en el Amalfitani, pero bueno, ahora los dejo bien con el video ¡Dale! 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 ¡Es la banda venezana! ¡La que no le importa nada! ¡La que siga al cortinero! No vi quién hizo el gol, me tapó una bandera justo, ¿sabés? Estamos sobrando mucho Como siempre, básicamente Sí, pero no hay que sentar Córdoba esto y hubo un par de errores complicados que me puse nervioso pero estamos teniendo mucha mala suerte también Le dije al gordo Falta el que corre, falta el que corre ¿Cómo nos fue gol, boludo? Pero pegó en la red, ¿cómo nos fue gol? Bueno, pero esa ponele después en el medio del palo esa La verdad, esperaba algo más Tremendo lo de Tomás, o sea, ¡qué locura, boludo! ¿Lo de Tomás? Sí Ah, Marchelli Ah, le decís Tomás Sí Es tu amigo Es Tommy Vine de la facultad, salí a las 9 del centro En 25 minutos la moto llegó ¿La moto viste? Le dejé 2.000 pesos de propina Ah, un DIVI Pensé que manejabas vos No, ¿qué voy a manejar yo? Moto todavía no ¿Te empujiste el casco? Eh, no No, mentira, sí Pero no sabía abrocharlo Pero era el chabón el casco Claro, y sí No sé Ya fue ¿Le dijiste, che, apurarte que voy a ver a Vélez? Sí, sí, sí Literalmente le dije eso Y vamos, sí Pero tu fiesta dijo No, no, no Vamos a vivir por... Por adentro Bueno, resumen del primer tiempo Jugamos bien Eh, igual siempre erramos, boludo ¿Qué mierda pasa? Que erramos tantos goles No lo puedo creer La de Aquino hubiese sido un clave Se nos acercó un poquito estudiante Tuvimos dos o tres Sufridas claras de ellos Pero después yo creo que fue todo Vélez Falta el chiche a abusar Falta el chiche a abusar Es una locura Nos cuesta normalmente los segundos tiempos Esperemos que Vélez nos dé Una tranquilidad, una alegría Clave de ganar hoy Clave de ganar hoy Así que bueno, esperemos que sigamos así Nos vamos a ver el segundo tiempo Qué onda Amigo Tengo re sucio el lente What the fuck Tengo re sucio el lente Mira como está rodeada de chicas, nanei Mentira, coqui te amo Coqui te amamos La coqui La coqui te amamos, coqui Yo soy chichita favorita Vos la tenés chica, qué diferente Che sale a jugar estudiante o te ha cagado Y dale, dale Es la banda venezana A la que no le importa nada A la que siga el portinero Es la buena y es la mala Porque me encanta ir a la cancha Venga, vele Y seguirlo siempre a dónde va Seguirlo a ver Quiero que sea campeón Dale, dale, dale Dej Vamos al final Ya lo puedo creer, boludo Dale Por favor Law Vamos al final können a ver, ¿cibió el partido? Romero 2 goles ¡Dale! 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 Que los llevan adentro, como los llevo yo, señores, dejo todo, me voy a ver a verles, porque los jugadores me van a demostrar que salen a... ¡Dale! 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 3 de la mañana terminé de streamear, terminé de hacer todo el contenido, ahora solo me queda editar este video. Pero mañana tengo reuniones de laburo, tengo un cumpleaños, no sé, espero poder terminarlo para el miércoles, que tengo el programa de habla, que quiero hacer también un vlog yendo al programa, así que bueno, vamos a ver. Gano Vélez muchachos, seguimos punteros, seguimos firmes, otro vlogcito más en el canal, se viene otro el viernes por Copa Argentina, ya compré la entrada. Así que muchachos, aguante Vélez, disfrutemos este momento y gracias por devolverle al hincha la felicidad que se merece. Salgamos o no salgamos campeones, el hincha ya es feliz y yo hoy estoy contento con eso. Les agradezco a todos por los saludos, el cariño que me tuvieron hoy en la cancha, la verdad que fue una locura. Les agradezco y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.